¡Esta es Audrey! ¿Sabes? Casualmente conozco el lenguaje de señas. Hola, me llamo Audrey. Mucho gusto. Él no hace signos. Le avergüenzan sus manos. Son... ...pequeñas y femeninas. Soy Edward. El gusto es mío. ¿Cómo? ¿Has superado el problema de tus manos? Ya era hora. Mi hermano es un tipo fantástico. Deberías darle tu número de teléfono. Toma. Ya. Llámame. Y aunque... ...que aquella chica me dio un número falso, supe que Ted y yo seríamos... ...colegas toda la vida. Barney, es hora de que lo sepas. ...aquella historia fue algo diferente. Te está mintiendo. Dale un número de teléfono falso. ¿Qué? 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 ¿Qué?